En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los Huesos Secos El Señor puso su mano sobre mí, y por su Espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega, que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega, y estaban completamente secos. Me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí, Señor Dios, Tú los sabrás. Entonces me dijo, Profetiza sobre estos huesos. Les dirás, Huesos Secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor a estos huesos. Voy a infundir en vosotros un Espíritu que os hará vivir. Os cubriré de nervios. Haré crecer carne en vosotros y os cubriré de piel. Os infundiré Espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado. Y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Hubo un temblor y los huesos se juntaron, unos con otros. Me fijé y vi que se recubrían de nervios, que la carne brotaba y que la piel se extendía por encima. Pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, Profetiza al Espíritu. Profetiza, Hijo de Hombre. Dirás al Espíritu. Esto dice el Señor Dios. Ven, Espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces, revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército enorme, inmenso. Entonces me dijo, Hijo de Hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, Se han secado nuestros huesos. Se han desvanecido nuestra esperanza. Todo ha acabado para nosotros. Por eso, profetiza y diles, Esto dice el Señor Dios. Voy a abrir vuestras tumbas. Os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy el Señor. Cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas, pueblo mío, infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. El Señor me dirigió su palabra en estos términos. Por tu parte, Hijo de Hombre, Toma una vara y escribe en ella, Judá y los israelitas, asociados a él. Toma luego otra vara y escribe en ella, José, vara de Efraín, y toda la casa de Israel asociada a él. Júntalas después, una con otra, de suerte que, cuando las tengas en tu mano, formen una sola vara. Cuando tus compatriotas te pregunten, ¿no nos vas a explicar qué es eso que tienes allí? Les responderás, Esto dice el Señor Dios. Voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel asociadas a él, y pondré junto a ella la vara de Judá, de suerte que, cuando las tenga en mi mano, sean una sola cosa. Sujeta con tu mano las varas en las que has escrito, de modo que las vean, y diles, Esto dice el Señor Dios. Voy a recoger a los israelitas de entre las naciones, a las que marcharon. Los reuniré de todas partes para conducirlos a su suelo. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y los gobernará un solo rey. Ya no formarán dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus basuras, con sus ídolos, y con todos sus crímenes. Los pondré a salvo de las infidelidades, por las que pecaron, y los purificaré. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos. Será el único pastor que tengan. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. Allí habitarán ellos, sus hijos, y sus descendientes para siempre. Y mi siervo David será su príncipe eternamente. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo soy el Señor, que santifico a Israel. Contra Gog, rey de Magog. El Señor me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, en el país de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Le dirás, esto dice el Señor Dios, aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar media vuelta, te pondré garfios en las quijadas, y te haré salir con todo tu ejército, caballos y caballeros, todos bien equipados, una inmensa asamblea con escudos y padeces, y diestros en el manejo de la espada. Entre ellos están Persia, Cus y Pud, todos con escudo y yelmo. Contigo están Gomer, con todas sus huestes, Bet, Togarmá, en el extremo norte, con todos sus huestes, en fin, pueblos numerosos. Disponte y prepárate, junto con toda la muchedumbre, concentrada en torno a ti, y ponte a mi servicio. Al cabo de mucho tiempo recibirás órdenes. Después de muchos años, atacarás el país, cuyos habitantes escaparon a la espada y fueron reunidos, de entre una multitud de pueblos, en los montes de Israel, que durante tanto tiempo, habían estado desérticos. Desde que fueron separados de los otros pueblos, viven todos tranquilos. Tú subirás y te desplazarás como un huracán, como un nubarrón que cubrirá la tierra, junto con todas sus huestes, y los numerosos pueblos que estén contigo. Esto dice el Señor Dios. Aquel día, te vendrán a la mente proyectos y concebirás perversos planes. Dirás, voy a atacar un país lleno de brechas. Marcharé contra toda esa gente confiada que habita tranquilamente en ciudades, sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Irás a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas, actuando contra un pueblo reunido de entre las naciones, entregando a reponer ganado y hacienda que habita en el cetro de la tierra. Saba, Dedan, los mercaderes de Tarsis, y todos los leoncillos te dirán, ¿hacia qué ar has venido? ¿Para hacer botín, has concentrado tu ejército? ¿Para llevarte el oro y la plata, para apoderarte de ganados y haciendas, para hacer un gran botín? Por eso, profetiza, hijo de hombre, dirás a Goh, esto dice el Señor Dios, ¿no es verdad que aquel día, cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, te pondrás en movimiento? Vendrás de tu tierra, del extremo norte, acompañado de pueblos numerosos, todos montados a caballo. Una enorme muchedumbre, un ejército innumerable, atacarás a mi pueblo Israel, como un nublado, que recubre la tierra. Será después de mucho tiempo, cuando te haga venir contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, y vean que manifiesto mi santidad, a costa tuya, Goh. Esto dice el Señor Dios, Tú eres aquel, de quien yo hablé antaño, por medio de mis siervos, los profetas de Israel, que profetizaron en aquel tiempo, durante años, que yo te traería para atacarlos. Aquel día cuando Goh avance contra el suelo de Israel, oráculo del Señor Dios, estallará mi furor. Lo digo lleno de cólera, y de celo, enardecido por la furia. Sí, aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Entonces mi presencia hará temblar a los peces del mar, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, a todos los reptiles que serpan por el suelo, y a toda la gente que hay en la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas se derrumbarán por tierra. Convocaré contra él toda clase de terrores, oráculo del Señor Dios. Volverán la espada unos contra otros. Mi pleito con él irá acompañado de peste y sangre. Haré caer una lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre, sobre él, sobre sus huestes y sobre los numerosos pueblos aliados con él. Manifestaré mi grandeza y mi santidad. Me daré a conocer a numerosas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Por tu parte, hijo de hombre, profetiza contra Goh. Le dirás, Esto dice el Señor Dios. Aquí estoy contra ti, Goh, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar media vuelta, te conduciré, te haré subir desde el extremo norte y te guiaré a los montes de Israel. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Caerás en los montes de Israel junto con tus huestes y los pueblos aliados contigo. Te entregaré como pasto a toda clase de aves de rapiña y a las fieras salvajes. Quedarás tendido en el campo. Soy yo quien lo dice, oráculo del Señor Dios. Mandaré fuego contra Magog y contra los que viven confiados en las costas y sabrán que yo soy el Señor. Manifestaré mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No dejaré que vuelva a ser profanado mi santo nombre y las naciones sabrán que yo soy el Señor, santo en Israel. Todo esto ya ha llegado y se ha realizado. Oráculo del Señor Dios en este día que yo he anunciado. Entonces, los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a entregar a las llamas las armas, padeces y escudos, arcos y flechas, masas y lanzas. Harán fuego con ello durante siete años. No irán ya a buscar leña en el campo ni la recogerán en el bosque porque harán el fuego con las armas, saquearán a sus saqueadores y harán botín de sus depredadores. Oráculo del Señor Dios. Aquel día yo daré a Gog como sepulcro en Israel un lugar famoso, el Valle de los Oberín, al este del mar, el que corta el paso a los viajeros. Allí será enterrado Gog con todo su ejército y será llamado Valle de Amón Gog. La casa de Israel los enterrará para purificar la tierra y tardará siete meses. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para enterrarlos y tal acción les dará renombre el día que yo manifieste mi gloria. Oráculo del Señor Dios. Luego, escogerán hombres que recorran constantemente el país y entierren a los que hayan quedado por el suelo. Para purificarlo, al cabo de siete meses empezarán su búsqueda. Cuando al recorrer el país alguno de ellos vea vuestros huesos humanos, podrán al lado una señal hasta que los sepulteros los entierren en el Valle de Amón Gog. Amona es también el nombre de una ciudad y purifiquen así la tierra. En cuanto a ti, hijo de hombre, esto dice el Señor Dios, di a los pájaros de todas clases y a todas las fieras del campo, congregaos, venid, reuníos de todas partes para el sacrificio al que yo os invito. Toda una hecatombe sobre los montes de Israel comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de héroes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. Todos son carneros, corderos, machos cabríos, pingües toros de bazán. En este sacrificio que yo os brindo, comeréis grasa hasta la saciedad y beberéis sangre hasta la embriaguez. Os hartaréis de mi mesa de caballos y caballeros de héroes y de toda clase de guerreros. Oráculo del Señor Dios. Conclusión. Así manifestaré yo mi gloria entre las naciones. Todas podrán ver el juicio que voy a ejecutar cuando ponga mi mano sobre ellos. A partir de ese día de la casa de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios y las naciones sabrán que la casa de Israel fue deportada por sus culpas pues me fueron infieles. Yo les oculté mi rostro y los entregué en mano de sus enemigos y cayeron todos a espada. Los traté como los merecían sus inmundicias y sus crímenes y les oculté mi rostro. Por eso esto dice el Señor Dios ahora cambiaré la suerte de Jacob me compadeceré de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. Cuando vivían seguros en su tierra sin que nadie los inquiete olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí. cuando yo los haga volver de entre los pueblos y los recoja de los países de sus enemigos. Manifestaré en ellos mi santidad a la vista de numerosas naciones y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Cuando después de haberlos desterrado por las naciones los reúna en su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro pues derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel. Oráculo del Señor Dios. El Templo Futuro En el año veinticinco de nuestra cautividad al comienzo del año el día diez del mes catorce años después de la caída de la ciudad el mismo día el Señor dejó sentir su mano sobre mí y me llevó allá en medio de sobrecogedoras visiones me llevó a la tierra de Israel y me posó sobre un monte muy alto en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad al mediodía cuando me llevó allá vi un hombre que parecía de bronce tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir y estaba de pie junto al pórtico el hombre me dijo hijo de hombre mira bien escucha atentamente y presta atención a todo lo que te voy a mostrar porque has sido traído aquí para que yo te lo muestre comunica a la casa de Israel todo lo que vas a ver el muro exterior vi un muro que rodeaba el templo por la parte exterior la vara de medir que el hombre tenía en la mano era de seis codos de codo y palmo con ella midió la construcción y una vara de espesor y otra vara de altura el pórtico oriental fue luego al pórtico que miraba a oriente subió sus grandas y midió el umbral del pórtico una vara de profundidad la lonja medía una vara de largo por una de ancho la pilastra entre las lonjas cinco codos y el umbral y el pórtico por el lado del vestíbulo del pórtico hacia el interior una vara luego midió el vestíbulo del pórtico que estaba situado hacia el interior medía ocho codos su pilastra medía dos codos el pórtico oriental tenía tres lonjas por cada lado todas de la misma dimensión las pilastras que había a cada lado tenían también las mismas dimensiones luego midió la anchura del vano del pórtico que era de diez codos y la longitud del pórtico que era de trece codos delante de las lonjas había parapetos que medían un codo por ambos lados y la lonja tenía seis codos por cada lado después midió el pórtico desde el fondo de una lonja hasta el fondo de la otra su anchura era de veinticinco codos de una entrada a la otra midió el vestíbulo veinte codos el atrio rodeaba totalmente el pórtico desde la fachada del pórtico donde estaba la entrada hasta el fondo del vestíbulo interior del pórtico había cincuenta codos había ventanas enrejadas sobre las lonjas y sobre sus pilastras hacia el interior del pórtico todo alrededor e igualmente el vestíbulo tenía por el interior ventanas todo alrededor y sobre las pilastras había palmeras el atrio exterior me llevó al atrio exterior y vi allí varias salas y un enlozado construido alrededor del atrio treinta salas daban al este enlozado el enlozado o sea el enlozado inferior flaqueaba los pórticos y sus anchuras se correspondían con la longitud de estos midió la anchura del atrio desde la fachada del pórtico inferior hasta la fachada del atrio interior por fuera cien codos a oriente y a norte el pórtico septentrional midió después la longitud y la anchura del pórtico quedaba al norte del atrio exterior tenía tres lonjas por cada lado sus pilastras y vestíbulos ofrecían las mismas dimensiones que las del primer pórtico cincuenta codos de largo y veinticinco de ancho sus ventanas su vestíbulo y sus palmeras medían lo mismo que las del pórtico quedaba a oriente se subía a él por siete gradas y su vestíbulo estaba situado hacia el interior había un pórtico en el atrio interior frente al pórtico septentrional lo mismo que en el pórtico oriental midió la distancia de un pórtico a otro cien codos el pórtico meridional me condujo luego hacia el lado del mediodía donde había un pórtico midió sus lonjas sus pilastras y su vestíbulo y tenían las mismas dimensiones tenía lo mismo que su vestíbulo ventanas todo alrededor iguales que las otras ventanas el pórtico medía cincuenta codos de largo y veinticinco de ancho su escalera tenía siete gradas su vestíbulo estaba situado hacia el interior y tenía palmeras una a cada lado sobre sus pilastras el atrio interior tenía también un pórtico hacia el mediodía midió la distancia de un pórtico a otro en dirección del mediodía cien codos el atrio interior pórtico meridional luego me llevó al atrio por el pórtico meridional midió el pórtico meridional que tenía las mismas dimensiones que los otros sus lonjas pilastras y vestíbulo medían lo mismo que las antes al igual que su vestíbulo tenía ventanas todo alrededor medía cincuenta codos de largo por veinticinco de ancho el perímetro del vestíbulo era de veinticinco codos de largo por cinco de ancho su vestíbulo daba al atrio exterior había palmeras sobre sus pilastras y su escalera tenía ocho gradas el pórtico oriental me llevó al pórtico interior hacia el oriente y midió el pórtico que tenía las mismas dimensiones que los otros sus lonjas pilastras y vestíbulo medían lo mismo que antes tenía ventanas alrededor como su vestíbulo medía cincuenta codos de largo por veinticinco de ancho sus vestíbulos daban al atrio exterior había palmeras sobre sus pilastras a cada lado y su escalera tenía ocho gradas el pórtico septentrional me llevó luego al pórtico septentrional y lo midió tenía las mismas dimensiones que los otros alrededor podía verse sus lonjas sus pilastras su vestíbulo y sus ventanas dimensiones cincuenta codos de largo y veinticinco de ancho su vestíbulo daba al atrio exterior había palmeras sobre sus pilastras a cada lado y su escalera tenía ocho gradas anejos de los pórticos había una sala cuya entrada estaba en el vestíbulo del pórtico allí se lavaba el holocausto el vestíbulo el vestíbulo del pórtico tenía a cada lado dos mesas para inmolar sobre ellas el holocausto el sacrificio expiatorio y el sacrificio penitencial por el lado exterior subiendo hacia la entrada del pórtico al norte había dos mesas y al otro lado hacia el vestíbulo del pórtico otras dos había pues cuatro mesas en la parte interior del pórtico y otras cuatro fuera o sea ocho mesas sobre las que se hacía la inmolación además había cuatro mesas para el holocausto eran de piedra de sillería de codo y medio de largo codo y medio de ancho y un codo de alto sobre ellas se colocaban los instrumentos con los que se inmolaba el holocausto y el sacrificio las ranuras de un palmo de anchura estaban dispuestas en el interior todo en torno sobre estas mesas se ponía la carne de las ofrendas me llevó al atrio interior donde había dos salas una al lado del pórtico septentrional con su fachada al mediodía y la otra al lado del pórtico meridional con su fachada al norte me dijo esta sala que mira al mediodía está destinada a los sacerdotes que cumplen el ministerio del templo y la sala que mira al norte está destinada a los sacerdotes que cumplen el ministerio del altar son los hijos de Sadoc los que entre los hijos de Leví se acercan al señor para servirle el atrio interior midió el atrio que tenía cien codos de largo por cien codos de ancho era pues cuadrado el altar estaba delante del templo el templo el ulam o vestíbulo me llevó al vestíbulo del templo y midió las pilastras del vestíbulo cinco codos por cada lado luego la anchura del pórtico catorce codos y las paredes laterales del pórtico tres codos por cada lado el vestíbulo medía veinte codos de largo por doce de ancho se subía a él por diez gradas y tenía columnas junto a las pilastras una a cada lado